Hello Boys, perdón, no le he dado el botón de grabar cuando creía que le había dado Estamos con Sion, Sion, yes, 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 pensando, pensando Sion, ahora mismo, lleva siendo GnOp en el parche durante bastantes semanas ya Tiene el mayor winrate tanto de support como de top lane y la gente está empezando a picar Así que quería mostrar un poco sus habilidades Un ejemplo, tenemos aquí el residente master player en el discord, Soge131, que es... Master126 LPs Algo así Con Sion, lo que no la juega con Meteor, lo juega con una build bastante única La juega con el Targon y con... Juega con Targon, lo juega con... Luego se hace el Aguarmoy y Solaris, es básicamente un... Juega con un segundo support en la top lane Yo opto por una opción un poco más agresiva Que es tirar por cometa y... Básicamente, si os acordáis, el Sion cuando salió tenía algo muy broken Que era que... Podía esgritar hasta ganar la línea Porque no tenía coste igualmente Y como ya tienes bandana de maná Pues es básicamente lo mismo Porque el daño base que le quitaron ahora es el daño del cometa O del Scorch O lo que... Ups O de lo que... O de lo que suceda Entonces... Yes Sion... Parece estar en una buena posición de nuevo Lo cual me gusta es... Probablemente es mi tanque favorito No, entonces considero ya de Falman Erelia De hecho, la jugué en la main ayer, en la madrugada Y... Juegué cuatro partidas, gané tres y... La verdad es que... Me sentí bastante relevante Lo cual no lo he logrado hacer en... Mucho tiempo Aguantaba bien las líneas Hasta los campeos, incluso Lo cual sienta bien Muy bien Tema de build Voy a... De hecho, voy a vaquearme ahora mismo Comprar mi doble objeto de AP De hecho, voy a puse una más Está un poco... Ha sido un poco int Implanté una carga de poti No tiene potis Puedo adelantarme un poco Y... Estoy bajo todo restuneado Porque es Irelia Comprar uno de estos Esto Está maxiándola, eh Gol Recaleando en mi cara Ay, tontito Ah, no Tanqueta-chan Ay Va, entonces La build que me voy a hacer es... Voy a hacerme Sunfire Como el objeto de... De armor inicial Luego aburrusarme Warmog El segundo objeto Y luego Solari Ah, voy a hacer una... Como una mezcla de la build convencional Y la build de Soge Y Soge se hace Solari Solari es un objeto que escala por vida Del individuo Y como sabéis Sion Tenemos personajes que puede llegar Hasta que hay unas cantidades de vida Bastante absurdas Motherfucker Tienes flash Ay, ay, ay Tienes flash Motherfucker ¿Por qué no... Has flaseado Para salvarme la vida Mis stacks Mis stacks Feels bad, man Bueno, entonces Me voy a Sunfire Más que nada porque la pasiva de Warmog No se activa hasta que tienes 2700 de vida Así que un par de... Un objeto de vida es necesario antes Entonces Voy un poco al tema de Soge Soge Se hace en el objeto de support El Targon No en plan... Como Gunplan Que se hace el Curly Que ya está No, Soge va hasta todo Hasta el Remnant of the Aspect ¿Por qué? Si os fijáis Este objeto Da más vida Que la capa solar Por ejemplo Y da regen de vida Cosa que no da La capa solar O sea, le da la menos daño Pero Tienes más Incom de oro Y tienes regen de vida Y tienes los wards Y tienes TDR O sea Es un poco sad Que un objeto de support Sea más eficiente Que el propio objeto de... De tanque Como quien dice Again I'm sure, tío ¿Quieres campearme, tío? Adelante Yo no te voy a parar Lo que pasa es que es un objeto De... ¿De qué? 1500 de oro Y da más estadísticas Que el objeto de... Que la Sunfire Que son como 2000 y pico de oro Es un bastante buen ítem O sea, si lo piensas Es normal que lo vaya a nerfear El parche que viene Ah, el wards quiere campearme a mí Pues... Pues... Pues vale, tío Yo soy un Sion Voy a simplemente Ser útil igualmente Por mucho que quieras dejarme por detrás Asumiendo que no la líe La botlane, ¿no? Ella no va a matarme nunca Uno contra uno A no ser que se haga una Borg Lo dudo bastante que se haga Borg Cuidado, chicos Está campeando Warwick el top Acaba la partida Me he como un camp con este PJ Bastante interesante Pero es que realmente da igual Ah, no está independiente Como Malphite, por ejemplo Pero bueno Yo le voy a poner Asumfire Más que nada porque quiero Habituarme a una build Post-nerf del objeto Porque el objeto de Targon Ya lo van a nerfear Chicos, lo cuento en plan Old news Ah, te has venido los trades Muchísimo Irelia A mí me Me la soplas bastante Pero la Hitchbox, tío Esa es muy falsa De esta W De esta E Honestamente Es bastante fake Voy a ver que haces Me las tabis Cogeme las tabis Así que ella no puede matarme Nunca de los jamases Pitch, ¿te acuerdas de mí? It's me It's me No le ha pegado al básico Este hombre Ah, mistake Me dejó atacar a mí la torre Yo no le he cabello Y ya lo oye Voy a botar a mí la torre Y ya no puede matarme Si ella no puede matarme Esa es una estudio Se puede matarle a mí la torre Ah, surges Bueno,出来 Muy buenas Eso Uintra Que Para que te veas Aquí estoy campeándome, tío Salgo de aquí en las colegas Brother Es que no sé matarme Mil años ya Soy Sion Estoy broken Además me iba a la primera torre, tío Ay, pobrecitos Campear la top lane En 2018 Oh, se han tomado dos reyes igualmente Pues nada, volvemos, tío Otro retorno del World of Warcraft al top ¿O esto es automático? Ah, sí, automático Me callo, me callo Es cuando ha vuelto a salir Que se ha puesto esto Ok, ok Menos flame, menos flame 1500 de oro Me da 500 de vida 200 de regen No sé si 10 puntos de CDR Y esto por 1600 Me da Armor A cambio de lo otro Pero bueno Sigo pensando que es Bastante Mejor ítem Es demasiado buen ítem O sea Es un objeto que es demasiado eficiente Para lo que Para lo que es realmente Que es una sidestone Entiendo que una sidestone Tiene que dar Cosas para que no sea Un Más que nada Un bulto en el inventario Pero Ese ítem Es bastante strong Ese ítem de support Es que ni siquiera Se tiene CDR porque sí Es que Se construye a partir De un Rubik Crystal Ni siquiera se construye A partir de ¿Sabes? De De una pierda de CDR De CDR porque sí Más que nada Me gusta hacerme Subfire en este PJ En vez de Demonplate O Frozen Heart O lo que sea Por el tema de Wave Clear Quiero limpiar la wave Bastante rápido Con este bicho Farmer rápido Para sacar vida Y luego moverme en el mapa Porque Irelia quiere estar ahí Expletando contra mí Porque eventualmente Si se hace Borg Debería poder matarme Que no parece No parece el caso I'm here I'm here Vamos a pelear Fight Fight Eh Seguro que está Muotísimo Good shit Good shit Good shit Pim Como no caeré Nos cargamos otra Creo yo Sigue 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 Oh Sale el Corkie De nuevo Me emociono un poco Yo ahí Culpa mía My bad My bad My bad My bad Me he emocionado Un poco I'm sorry My bad My bad Hemos matado solamente a dos Pensé que pide también A la Saiyan eso Quería meter el stun A la vez Que traba el stun De Gecko Para tenerlos Ececeados Y reventarlos Sin que se pudieran mover Pero lo hice mal Y al hacerlo mal La Saiyan pudo pegar Y morí muy rápido Que también tenía Lo de torre My bad Culpa mía Ah es 4.25 además Ni me he dado cuenta De ese detalle Here we go Eh mía El teléfono En el Scarner Menuda máquina Oh Ni me he enterado Tío Echo dónde se ha ido Tío Echo se ha ido La backline De repente Ira tiene 7 kills De repente Ira tiene 7 kills Eh Damn Interesante Eso Eso puede llegar a ser un problema Realmente es culpa mía también Esa fight Porque he tirado la ulti para atrás Por eso no hay que estar entrando No hay que estar en mí Con la mente Estaba el Scanner También entrando conmigo Faltan 100 de gold Voy a hacerme esto Me hago la warm Más que nada Para poder estar siempre Presente en el mapa Mientras tenga mana Y con estos ítems Pues suelo tener mana Bastante parte del tiempo Y la bandana Y demás A ver Después de la warm ¿Qué me hago? Son PJs basados en básicos Todos ellos Pero me hago la Tive Helm Para el Para el Corki Y para el Warwick O me hago No me hago un Frozen Heart Son PJs basados en básicos Después de todo Además si tengo mana Para lo demás Bueno me compro la warm What the fuck Digo después el Solari O sea Ahora me doy el Solari Que es la El PJ Es la Cosa bruta de esta build Pero en la Pia Está aquí Está puesto bastante Por delante De repente Así es En el dive de mierda Que he causado yo ¿Verdad? Me imagino que sí ¿Verdad? ¿Verdad? A ver si picamos a alguien Si le he explicado es mejor Tenemos una ventaja Dejan la pelear nosotros entonces ¿Por qué está el Skarner? WTF No me gusta eso del Skarner Ha ignorado a la gente para hacerse el objetivo Ha tardado como 20 años En tumbar la torre esta 200 son Tampoco tiene TP y Ralea Así que realmente no es un problema Dijo mientras intentaba convencer a mi mismo De que gastar teleport por una wave En minuto 22 No es una mala idea Cuando realmente lo es No sé ni por qué gasté esta mierda Realmente no le hace nada daño al Nashor Ok, vámonos Vendo a mi Doran Ring Y cojo la parte de Armory y cosas Del Solari Good shit Solari Oh, que vas a pegar Really Esto se me da ni cuenta Tío Dejadme a mi Solari Para que no tengo Sotera de la Irelia O el Corki O quien sea No pasa nada Amigo Pardo We good We good Hemos toleado nosotros No tiene nada que ver realmente Oh, he hecho Solari Y él también Lo que hace es joderme el mío Más bien Yikes Vale, ahora el Frozen Heart Y luego una Gárgola Para meter Solaris XXL Extra grandes El Solari se basa En tu vida actual Escuda 564 de daño Gotam Es solo de mi vida Además del escudo base Voy a forzar la ulti Esto está bien Eh, vámonos Vamos abajo Rotations Brothers Rotations Rotations Acertations ¿Por qué el bardo Está allá arriba? Está viendo sus Sus mierdas Sus Vale Ahí sí Ahí sí Ojo al paquetón Que lo veo venir Oh El bug del minion Acaba de ocurrir No me han arreglado En teoría Me han quedado en aso Me han quedado un poquito aún No es la mejor idea Pero ha salido bien De alguna forma Get Solaris Bitch Vale Y esto es Sion Ganas línea como tanque Muy hard además De manera muy fácil Y eres extremadamente útil En el mid game Es decir Que Sion es uno de los tanques que peor escalan Ya que no tiene ningún esteril defensivo Ningún tipo de healing En medio de la fight Y un escudo muy tocho Pero también ese escudo Es parte del daño que provee No es como el resto de tanques que tienen daño base Independientemente de De su habilidad defensiva Entonces Este es Sion Sion is back Voy Sion is back Y mira el daño Además top damage Si es que este PJ está Está correcto Está correcto O sea Un cada año con cometa Cuando realmente Casi no tengo objetos de AP Pero el sello oscuro me gusta mucho Porque cuando te haces warmog Realmente no deberías Mover en fights A no ser que la fight La vayas a ganar Entonces Está muy bien Pues boys Esto es El mejor top laner De este parche Y del que viene Probablemente A no ser Que Rumble Sea Muy muy bueno Lo cual Pondrá Sion Un poco por detrás De vida que Introducen Liandris Que es un objeto Que hace de Es el primer objeto Que hace vida máxima Y mira que es el primer objeto Que hace vida máxima Como daño Así que Aprovechadlo boys Tenéis una semana Más o menos De abuse Y si queréis hacerlo Con objetos de support Oye Si sois jugadores Que les gusta Centrarse en la visión Poned wars Y ponedos el trinque rojo También Así que hasta la próxima boys Tened Buen día Yeah it's a hot day I'm hanging in the sunshine You should hit me with a splash gun So I cool down Won't you come on over We can party till the sun's down Baby let me buy you a drink While we're dancing to blink I could go for some queen beat too Lazy's going boom boom Lazy's going boom boom Lazy's going boom boom Gracias.